La gente sabe que yo no doy gracia aparte Tu esta conmigo y todo el sol te sale Eres sencillo, tu y yo, déjame enseñarte Diles que hacerlo lento, lento Diles que hacerlo lento, lento Diles que hacerlo lento, lento Colco con la mano arriba Colco con la mano arriba No? Solo sé si suena Colco con la mano arriba ando Suba Colco con la mano arriba 2019 Super Super ¡Segει! T WHOA No te vas a hacer ahorita, ponme claro mamacita La gente sabe que yo, no doy gracias a la gente Tu estás conmigo, eso te sabe Esto es sencillo, tú y yo, déjame enseñarte Tienes que hacerlo lento, lento 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 Ponme la mano arriba